hola bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma bueno por aquí me encuentro en la tienda de walmart este me viene para la tienda de walmart ya que este el freebie guy nos estuvo compartiendo de que hay mucha liquidación recuerden que la liquidación este varía de estado estado o de más que nada de estado o de walmart ok así que yo vengo a ver si aún encuentro algo que esté en liquidación lo que es el jabón el chai revisen por favor ya que eso está todo con un 75% supuestamente recuerden que no en todas las tiendas entonces andamos viendo por aquí ya llegamos hemos llegado al área donde está todo el jabón y miren por aquí solamente tienen un mínimo de descuento que no es casi nada miren y se acabó aún así escaneenlo porque probablemente puede que estén aún más económico miren por ejemplo este del al está en 8 17 precios regulares de 12 97 ahí todavía tienen y también que más tienen que más miren por ejemplo ahí está ese por 5 98 no tienen tanto descuento en esta tienda a miren por aquí el perfil chicas creo no no es el perfil si es el perfil el que está ahí miren descarguense la aplicación de walmart para que ustedes pueden escanear cuál es cuál es el cual es el que está en liquidación miren por ejemplo aquí este perfil miren este está por 6 dólares 6 dólares y 71 centavos este es miren y precios regulares de 13 97 13 97 guau aquí se acabó todo se lo llevaron todo a lo que es el perfil y por aquí también tienen más pero estos se me hacen un poquito más caros miren también estaban estos de 17 a 4 50 qué es eso no lo sé no lo he comprado a ver vamos a ver de este lado miren tienen ese está el único que lo mire el free de gai que también este lo compartió y miren este está en 10 dólares 10 77 aquí en esta tienda y vamos a ver este es súper grande también este también está en liquidación precios regulares de 27 y este está en 23 15 no está súper caro este está súper súper caro así que no no hay jabón en esta tienda económico como él mire que llevaba bastantísimo con el 75 por ciento de descuento en chicas por aquí también tienen en liquidación lo que es estos para organizar sus frutas verduras están a 11 99 precios regulares de 19 98 y miren aquí también tienen estos otros que es diferente que son grandes y al igual también están a 11 98 99 11 99 también están lo que son estas aspiradoras miren precios regulares de 97 así que estas no tienen buen descuento no se me hacen buen descuento estos están como al 50 por ciento de descuento no está nada mal y por aquí están estas cajitas miren estas cajitas también están buenas para organizar este sus colores de los niños miren están a 14 98 precio que tienen en liquidación es de 8 99 miren estas pequeñitas están a 5 dólares 5 dólares también vamos a ver de este lado qué es lo que tienen o miren la en frayer vamos a ver de este miren 5 dólares los ganchos y son 50 50 los que traen miren el micro de 149 a 99 no siento que tengan tanto descuento no tanto descuento miren estos por si ustedes quieren tener la colección de esta marca 38 están lo que es el del cuchillo y miren este este también es súper súper bueno está por 21 21 y el jugo para hacer el jugo miren 59 79 29 y están en 14 miren las espátulas todo todo el set de cucharas de cucharas y por aquí de este lado mire que tenían la y frayer la y frayer por 49 dólares mira si les gusta toda esta marca está bonita toda la colección les comparto que revisa en sus tiendas porque lo que es el huevo miren ya abajo ya está súper barato esta caja de 60 huevos está por 11 dólares con 30 centavos y es el huevo grande miren siento que es un buen precio ya ya es un precio justo 11 30 así que aquí si hay cajas todavía y miren vamos a ver las cajitas pequeñas miren esta de de 18 creo que es 18 esta está por 493 así que nos conviene llevarnos la grande por ejemplo la señora está llevando de esos están a 233 por aquí en el área donde están los chicles también están en liquidación estos mentos estos están a 334 pero están a 294 para estos lo que es en la aplicación de shocking tiene un reembolso de 400 kits más aparte tiene 40 cuando nosotros los escaneamos aquí así que estos después de el reembolso nos quedan completamente gratis límite de 1 también están estos mentos que estos están a 498 tienen un reembolso de 500 y algo así que nos quedan también a un buen precio este eso no me quedan gratis así que me voy a llevar esos miren están estos también y están estos miren estos y de este lado tienen estos otros de este lado tienen también liquidación en lo que es la ropa ahora vamos a ver estos en cuánto están no sé en cuánto están vamos a chequear el precio con la aplicación de walmart saben que la aplicación de walmart aquí nos deja saber todo 5 dólares miren esta camisa y está súper bonita y miren el precio marcado que tienen acá es de 13 dólares vamos a ver en cuánto está esta camisa está bonita para el verano miren 5 dólares están marcadas en sí en 13 pero están escaneando en 5 a ver estas otras vamos a ver estas otras vamos a ver estas no se prestan miren estos en 3 dólares 3 dólares miren no el short no estos están a precio de 1 miren hay brasieres chicas hay brasieres vamos a ver este brasier en cuánto está también supuestamente en 8 dólares saben y está bonito vamos a ver este brasieres vamos a ver este brasier en cuánto vamos a ponerlo así vamos a ver en cuánto está en 3 dólares chicas miren el brasier por 3 dólares está bonito nada más que no es mi talla pero está muy bonito de verdad de este lado tienen las mochilas por 4 dólares precios regulares de 9 de 16 miren 4 dólares 16 98 esta está bonita esta para las niñas miren qué bonita está por 4 dólares 16 98 miren 4 dólares las mochilitas miren los zapatos los zapatos los zapatos para trabajar 12 dólares precios regulares de 24 dólares algunos a ver vamos a escanear porque en ocasiones pues no es el precio este que nos están dejando saber vamos a ver 15 dólares sí pues es lo mismo que esta miren estos están en 10 miren estos están en 10 estos zapatos y estos estos van para el trabajo son para el trabajo son para el trabajo si estos están en 10 miren buen precio para este los que trabajan en cocina miren estas también botitas o zapatos 10 dólares 10 dólares 10 dólares están caros todavía vamos a ver más que encontramos de este lado miren acá las botas para la nieve hay que prevenirnos para el otro invierno si dios no lo permite vivir más tiempo miren 5 dólares las botas las botas créanme que es un buenísimo precio miren nada más esa de 49 dólares vamos a ver en cuánto está miren 5 dólares estas botas miren qué bonitas están estas botas de verdad que son botas de 50 dólares y ahorita vas a pagar 5 dólares es el 90% de descuento se podría decir de estas botas de estas y aquí abajo tienen más miren y están bien bonitas de verdad las botas bueno por aquí en esta área me dejaron saber que también tienen ropa desde un dólar ay son unas faldas yo pensé que éramos como blusas o algo así me dice la caja la este la muchacha que anda poniendo las etiquetas hay más ropa de un dólar miren pero esta falda a mí no me gusta no me gustan estas faldas pero para las que les guste por un dólar está bien ya viene el verano y tomé ya viene el verano así que para un dólar no está nada mal bueno yo las dejo mucha suerte ojalá y ustedes puedan encontrar jabón con el 75% y si no encuentran ustedes sigan yendo ojalá y corran con mucha suerte y los encuentren vayan temprano para que así aprovechen este las compras y llegan a tener en sus tiendas nos vemos en un próximo vídeo